Píntate los labios María Tan graciosita, que ahora que ya no se pinta Ya no luce tan bonita María Píntate los labios María, píntate Píntate los labios María, píntate Y en lo que pasó María, ha sufrido un desengaño Y al transcurrir de los años, ya no luce tan bonita María Píntate los labios María, píntate 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 María, píntate Píntate los labios María, píntate Píntate los labios María, píntate Y ahora cállense, toque, ahora le toca a Luis ¡Gracias! ¡Gracias! Soñar en un mar de nubes que baña el atardecer el verde de los pinares y la lava de tu piel hay paraíso de un sueño toda mi vida está aquí ¿Cómo no amarte, tierra? si formo parte de ti ¿Cómo no amarte, tierra? con toda el alma en mi ser si llevo sangre de trago confío y reta en la piel ¿Cómo no amarte, tierra? la isla donde yo nací mi padre es el padre de Iber mi madre lluvia de abril voces de guanches que suenan en los barrancos sin fin promesas de amor eterno que el aire trajo hasta a mí si por defenderte tierra lucharon hasta morir que ahora por el progreso no paran de destruir no paran de destruir amarte ¿Cómo no amarte, tierra? con toda el alma en mi ser si llevo sangre de trago cofío y reta en la piel ¿Cómo no amarte, tierra? con toda el alma en mi ser y como drago sobre sangre de volcán lanzó su allí pa'l viento desafiando en silencio tanta arida mortal achamán decidió convertirlo en amor y fue roque, tabaiba, pinzón fue brisa de mar y corazón y repartió identidad y raíz como teide gigante alma de guanches dueño y señor de aquí mi madre lluvia de abril no quiero que te vayas la noche está muy fría abrígame en tus brazos hasta que vuelva el día tu almohada está impaciente y acariciaré tu cara tal vez me dé un consejo tal vez no diga nada mañana muy temprano platicarás conmigo y si estás decidida y si estás decidida agándola del mismo entonces será en vano y si estás decidida y si estás decidida y si estás decidida regálame esta noche retrásame la muerte y si estás decidida oh 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 Y si estás decidida, abandonaré el nido, entonces será en vano tratar de retenerte. Regálame esta noche, retrasame la muerte. México, febrero 23, dejó Carranza a pasar americano. Cincuenta mil hijos de la madre patria, todos juntitos se fueron a pelear. Música Chabela Y al saber que no me quieres y al pensar que me desprecias yo me digo Chabela Cuando paso caminando debajo de tu ventana te echo un grito Chabela Más después sale tu hermano y tu madre y tu padre y me dicen Pues no hay Chabela Ay Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches yo me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo Ay Chabela Música Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando yo me digo Ay que bárbaro Chabela Después te veo vacilando y con otros coqueteando y me digo Ay, ay, Cleopatra muy greñuda no mi cara Chabela Más si al fin me hicieras caso y tu me dieras un abrazo Te dijeras Uy Chabela Más tu amor es un fracaso mejor me doy un palazo y te digo Ay, ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches yo me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo Ay Chabela Ay, Chabela, 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 Chabela Ay, Chabela, 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 Chabela Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video